Bueno, actualidad joven. Chicos, qué locura, estoy flipando con cómo os adoran. Joder, ya ves, nosotros flipamos aún un poco. Heavy, heavy, sigue siendo heavy todavía, se hace raro aún. ¿No os habéis acostumbrado? Es que es difícil acostumbrarse a eso. Yo aún no, es muy difícil. De ver a la gente a verte y demás, es como raro. Es que encima es lunes. Claro, encima es lunes, es que es como más random aún. Y sobre todo que es algo, porque a nosotros nos pasa que cuando en nuestro día a día normal no lo notamos tanto, pero cuando estamos en ambiente de Ote, que vamos todos juntos o lo que sea, se multiplica por 15. Entonces es como, hoy que venimos todos y tal. Casi todos. Es como, wow. Bueno, ¿qué tal vuestros singles? ¿Qué tal? ¿Están funcionando? Pues muy bien. Estoy súper contento, va a ser el primero. Estoy bastante contento. Nada, deseando meterme en el estudio ya otra vez, ya funciona. Yo igual, yo la verdad es que quedé súper súper contento del primero. Y ya voy a empezar en nada igual con el segundo. Que ya saldrá lo que salga. Pero con muchas ganas lo haremos. Y la gira con ganas. ¡Guau! ¡Guau! Ni te imaginas. Es que ni te imaginas. O sea, a mí me gustaría que empezara ya mañana. O sea, ya, literalmente. Que en verdad empieza casi mañana. Ya, casi, casi mañana. Dejar descansar, pues. Ya, la verdad es que sí. Sí, pero bueno, se agradece en verdad, ¿eh? O sea, agradece ya el no perder el contacto con eso. Efectivamente. Subirse a un escenario... Es como que de repente, yo siento que me estoy olvidando de cantar. Sí. Porque no lo hacemos tan habitualmente. No lo hacemos tan seguido. Oye, la academia es despertarte y ya. Y ahora es como, bueno, tienes que buscar el hueco para poder hacerlo. Y es lo que más echáis de menos de la academia. Precisamente eso yo, por lo menos, ¿eh? El estar todo el día haciendo música. Yo es que... El levantarte y música, el... Yo siempre he dicho otra cosa, tío. A ver. El sofá. O sea, el sofá. Es que el sofá es tan cómodo. Es que te engulle ese sofá es la hostia, tío. Es verdad. Es brutal. Es brutal. Pero sí, sí. Es verdad que el cantar todo el día y estar rodeado de buena gente... Sobre todo eso también. El estar juntos allí... Mola mucho. Se nota mucho. Y ya, pues, vosotros, que ya que estamos en el respeto de una serie, ¿qué sois más? ¿De ver una serie de golpe o un poquito más? Mira, yo valoro mucho cuando las series me hacen engancharme tanto que necesito verla en tres días. Chicos, pues nada, muchas gracias. Y bueno, ánimo con la gira y ahí os veremos. Genial, muchas gracias. Chao. Chao, hasta luego.